Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba viendo el video, por eso me tardé en entrar de cuando les di los promedios y me falta redondear todavía. Y vamos a empezar a ver conceptos de calor y temperatura. Termómetros más bien. Vamos a ver termómetros. Entonces, comparto pantalla y vámonos a los promedios. Este es el archivo que estábamos viendo. Voy a redondear. Yo mando números enteros de las calificaciones a la sección escolar. Si están viendo la tabla de Excel, nada más confirmenme, por favor. Porque esto fue el último que vimos, ¿acuerdan? Entonces voy a redondear. Muy bien. Recuerden que el video anterior donde estábamos sacando promedios no lo subí porque no era clase. Muy bien. Entonces empiezo a redondar en silencio y ustedes van viendo, por favor. Eso es lo que voy a enviar yo. Esos que tienen cero ya no se presentaron. Se pone NP. No se presentó, no presentó. ¿Se dan cuenta? Aquí no entregaron nada. Entonces ya no han venido. Entonces ni un 5 les puedo poner. Gracias. 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 . Gracias. Gracias. con tema nuevo. Jóvenes. Gracias. 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 celsius. En este video vamos a revisar a la conservación de la energía mecánica. para esto primero debemos de la conservación de la energía mecánica. Así como lo mencionamos en el video anterior, la energía mecánica se calcula con la suma de la energía cinética y la energía potencial y este tipo de energía está relacionada con la posición y con el movimiento de los cuerpos. Como su nombre lo indica, este principio establece que la energía mecánica se conserva, es decir, la energía mecánica va a ser la misma en cualquier punto de una trayectoria. En este caso lo vamos a representar como energía mecánica 1 es igual a energía mecánica 2. Y de igual forma, como lo mencionamos al inicio, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto quiere decir que la energía cinética se transforma en energía potencial y la potencial se transforma en energía cinética, de modo que la energía mecánica va a ser siempre constante. Estas dos condiciones se cumplen únicamente cuando tenemos fuerzas conservativas y siempre y cuando el sistema sea cerrado. Analicemos a una trayectoria de tiro vertical. Supongamos que tenemos un proyectil y este va a salir disparado hacia arriba. En este caso, como lo mencionamos en videos anteriores, la velocidad inicial con la que va a salir disparado es diferente de cero. Y esta corresponde a la velocidad máxima que el proyectil va a tener en su trayectoria. Así como la altura de este proyectil en este punto es cero. Conforme el proyectil va subiendo, va ganando altura, pero va perdiendo velocidad. De modo que cuando este proyectil llega a la altura máxima, su velocidad se hace cero. Entonces, si estos parámetros los traducimos en energía cinética y energía potencial tendremos que, al inicio de la trayectoria, en donde la velocidad inicial es diferente de cero y es máxima, entonces tendremos una energía cinética diferente de cero y máxima. Recuerda que la energía cinética depende de la velocidad del cuerpo. Así como si la altura es de cero, entonces no hay energía potencial. Por lo tanto, esta tiene un valor de cero. Conforme va subiendo el proyectil, gana altura y pierde velocidad. De modo que, al final de la trayectoria, la velocidad final es de cero. Por lo tanto, la energía cinética es de cero. De igual manera, la altura es máxima y distinta de cero. Por lo tanto, la energía potencial también va a ser diferente de cero y máxima. Con esto te puedes dar cuenta que, al principio de la trayectoria, toda la energía que se tenía era energía cinética. Pero conforme va subiendo el proyectil, la energía cinética va disminuyendo, mientras que la energía potencial va en aumento. De modo que, al llegar a la parte final de la trayectoria, ya no hay energía cinética, sino que toda la energía es potencial. Con esto tenemos que, al inicio de la trayectoria, si sumamos la energía cinética con la potencial, vamos a obtener una energía mecánica inicial. Así, al final de la trayectoria, si sumamos la energía cinética con la potencial, vamos a obtener la energía mecánica final de la trayectoria. Como lo mencionamos al principio, la energía se conserva. Es decir, la energía mecánica al inicio de la trayectoria va a ser igual a la energía final de la trayectoria, siempre y cuando tengamos fuerzas conservativas. Si analizamos al cuerpo en la mitad de su trayectoria, entonces tendremos que la altura es la mitad a la altura máxima. De igual manera, con esto tendríamos que la energía potencial sería la mitad de la energía potencial que se tiene al final del movimiento. Entonces, la energía mecánica sería igual a la energía cinética más la potencial. Como la energía mecánica debe ser la misma en cualquier punto de la trayectoria, y la potencial equivale a la mitad de la parte final, entonces la energía cinética también es igual a la mitad de la energía cinética que se tiene al principio. Por lo tanto, a la mitad de la trayectoria, la energía cinética es igual a la energía potencial. Revisemos algunos ejemplos de este tema. Ejemplo 1. Si un cuerpo de 5 kilogramos de masa cae partiendo del reposo desde una altura de 20 metros, determina cuánta energía cinética y potencial tiene al inicio, a la mitad y al final de la trayectoria. Podemos ver que el ejercicio representa a una caída libre. Tenemos en este caso a un cuerpo. Este cuerpo tiene 5 kilogramos de masa. Sabemos que en la caída libre la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo, ya que en este movimiento siempre se parte del reposo. Y tenemos una altura que en este caso es de 20 metros, la altura desde la cual se deja caer. Cuando este cuerpo cae e impacta en la superficie, la masa sigue siendo de 5 kilogramos, la velocidad final va a ser distinta de 0, no la conocemos, y la altura va a ser de 0 metros. Por lo tanto, si hacemos la traducción de energía cinética y potencial, tenemos que, al principio de la trayectoria, la velocidad inicial es de 0. Entonces, quiere decir que la energía cinética también va a ser de 0, 0 joule. La energía potencial la podemos calcular, ya que tenemos en este caso el valor de la masa, conocemos la gravedad y conocemos la altura. Si sustituimos, tenemos que la masa mide 5 kilogramos, la gravedad la redondeamos a 10, y la altura es de 20 metros. Al hacer la multiplicación, tendremos una energía potencial de 1000 joule. Con esto, ya podemos obtener el valor de la energía mecánica. Recuerda que la energía mecánica se obtiene con la suma de la energía cinética y la energía potencial. Si sumamos la energía cinética y la energía potencial, obtenemos 1000 joule, ya que es el resultado de la suma de 1000 más 0. Esta es la energía mecánica que se tiene al inicio de la trayectoria. Con esto, ya conocemos los parámetros al inicio de la trayectoria. Vamos con la parte final de la trayectoria. Al final de la trayectoria, sabemos que la altura es de 0 metros. Por lo tanto, la energía potencial también va a ser de 0 joule. La velocidad final no la conocemos. Por lo tanto, la energía cinética la vamos a tener que determinar de otra forma. Sabemos bien que la ley de la conservación de la energía establece que la energía mecánica se conserva. Es decir, si tenemos 1000 joule al inicio de la trayectoria, entonces al final de la trayectoria también debemos tener 1000 joule. De estos 1000 joule, sabemos que 0 joule corresponde a la energía potencial. Por lo tanto, con esto podemos obtener a nuestra energía cinética. En este caso, la energía cinética tendría un valor de 1000 joule, ya que 1000 joule más 0 joule es igual a 1000 joule. Y de esta forma, ya conocemos los parámetros al final de la trayectoria. Para terminar, vamos a obtener los parámetros en la mitad de la trayectoria. En esta parte, sabemos que la masa sigue siendo de 5 kilogramos, pero no conocemos la velocidad inicial. Sabemos que la altura inicial era de 20 metros. Por lo tanto, si ahora se encuentra la mitad de la trayectoria este cuerpo, entonces la altura va a ser de 10 metros. Por lo tanto, con esto podemos obtener el valor de la energía potencial. La energía potencial es masa por gravedad por altura. Por lo tanto, si multiplicamos la masa de 5 por la gravedad redondeada de 10 por la altura de 10 metros, vamos a tener en este caso un valor de 500 joule de energía potencial. Sabemos bien que según la conservación de la energía mecánica, la energía mecánica se conserva. Es decir, si al principio la energía mecánica fue de 1000 joule y al final de la trayectoria también, entonces en medio de la trayectoria también debe ser de 1000 joule. Por lo tanto, si tenemos 500 joule de energía potencial a la mitad, esto quiere decir que la energía cinética va a ser también de 500 joule, ya que 500 joule más 500 joule nos va a dar 1000 joule. Y de esta manera ya conocemos la energía cinética y potencial al inicio, a la mitad y al final de la trayectoria. Vamos a revisar ahora un segundo ejemplo. Tenemos un cuerpo parte del reposo moviéndose desde la posición 1 a la posición 2, tal como se muestra en el siguiente diagrama. Si se desprecia la fricción con el suelo y de acuerdo con la ley de conservación de la energía mecánica, el cuerpo. En este ejercicio debemos de encontrar la afirmación correcta de acuerdo con el esquema que se nos da. De acuerdo con el diagrama, este cuerpo se encuentra a una altura de 10 metros en la posición 1. Esto corresponde al 100% de la energía potencial que tiene el cuerpo en un inicio. Se puede ver claramente que cuando llega a la posición 2, pierde 4 metros de altura. Por lo tanto, pierde energía potencial, ya que al iniciar su movimiento, esta se transforma en energía cinética. Entonces, podemos ver que si el cuerpo en la posición 1 se encontraba a 10 metros, y esto representa el 100% de la energía potencial, para la posición 2 tiene menos altura. Y si la altura disminuye, la potencial también va a disminuir. En este caso, de 10 metros se redujo a 6 metros. Es decir, estos 6 metros representan al 60% de la energía potencial que había al inicio. Con esto podemos ver que se pierde un 40% de potencial. Este 40% de energía potencial que se pierde, es lo que se transforma a energía cinética, por ley de la conservación de la energía. Entonces, debemos escoger una opción que se adecue a nuestro razonamiento. Inciso A. Se transforma el 40% de su energía potencial en energía cinética al llegar a la posición 2. Podemos ver que este razonamiento es correcto. B. Logra mantener un 60% de su energía cinética al llegar a la posición 2. Eso es incorrecto, ya que cuando el cuerpo llega a la posición 2, el 60% de la energía que tiene no es energía cinética, es energía potencial. Por lo tanto, es incorrecto. C. Transforma 60% de su energía potencial en energía cinética al llegar a la posición 2. Esto es incorrecto, ya que el cuerpo reduce su altura a 4 metros. Por lo tanto, se pierde o se reduce el 40% de potencial. Se transforma el 40% de potencial a cinética. Por lo tanto, este enunciado también es incorrecto. D. Logra mantener un 40% de su energía potencial. Esto es incorrecto también, ya que cuando el cuerpo llega a la posición 2, lo que mantiene es el 60% de la potencial y el 40% corresponde a lo que se está convirtiendo en energía cinética. Por lo tanto, también es incorrecto y la respuesta correcta corresponde al inciso A. Por último, vamos a revisar un tercer ejemplo. Se lanza un objeto desde el suelo verticalmente hacia arriba. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? En este problema, ahora tenemos una trayectoria vertical como la que analizamos hace un momento. Revisando de nuevo esta trayectoria, tenemos que el cuerpo al inicio de la trayectoria parte con una velocidad inicial que es igual a la velocidad máxima y es distinta de cero. El cuerpo al inicio no tiene altura. Por lo tanto, su energía cinética es máxima y su energía potencial es de cero. Analizando la parte final de la trayectoria, tenemos que conforme el cuerpo va subiendo, conforme este va ganando altura, pierde la velocidad. Es decir, cuando llega a la altura máxima, su velocidad final es de cero. Por lo tanto, si la altura es máxima, entonces la energía potencial también es máxima. Si la velocidad final es de cero, entonces no hay energía cinética. Por último, tenemos en la parte media de la trayectoria que la velocidad va a ser la mitad de la velocidad inicial con la que parte, ya que inicia con una buena velocidad y conforme va subiendo, va reduciéndose esa velocidad. Por lo tanto, a la mitad de la trayectoria, la velocidad será la mitad de la velocidad inicial, que es la máxima. Mientras que la altura va a ser la mitad de la altura máxima, ya que éste se encuentra a la mitad de la trayectoria. Por lo tanto, la energía cinética va a ser la mitad de la energía cinética al inicio y la energía potencial será la mitad de la energía potencial que hay al final de la trayectoria. Con este análisis, podemos escoger la opción correcta. Entonces, tenemos al inciso A. La energía cinética y la energía potencial presentan su valor máximo al momento de lanzar el cuerpo. Esta opción es incorrecta, ya que podemos ver que al inicio de la trayectoria solo la energía cinética va a ser máxima al inicio, mientras que la potencial va a ser cero. Por lo tanto, esta opción no es correcta. Inciso B. La energía cinética tiene su valor máximo cuando el cuerpo alcanza su altura máxima. Esta opción es incorrecta, ya que cuando el cuerpo se encuentra en la altura máxima, su energía potencial va a ser máxima. Si el cuerpo está en la altura máxima, es porque ya no tiene velocidad para poder seguir subiendo. Por lo tanto, su cinética es de cero. Entonces, esta respuesta es incorrecta. Inciso C. Al llegar el cuerpo a su altura máxima, la energía cinética y potencial tienen el mismo valor. Podemos ver que cuando el cuerpo está en la altura máxima, la energía cinética es cero, mientras que la potencial es diferente de cero. Por lo tanto, no tienen el mismo valor. El mismo valor lo tendrían cuando se encuentren a la mitad de la trayectoria, más no al final de la misma. Por lo tanto, esta respuesta es incorrecta. Inciso D. Cuando el cuerpo alcanza su altura máxima, la energía potencial tiene su valor máximo. Al analizar a este inciso, tenemos que cuando el cuerpo alcanza la altura máxima, la energía potencial es máxima. Entonces, podemos ver que esta respuesta sería la correcta. Por lo tanto, el resultado correcto es el inciso D. Muy bien. Aquí deben de considerar que están omitiendo la fricción. Realmente, en la vida real, la fricción disipa energía. Por ejemplo, el cohete cuando va subiendo, va friccionando con el aire. Entonces, se pierde parte de la energía con el roce con el aire. Y entonces, realmente no es cierto lo del video. Sería cierto si no hubiera aire, si no hubiera pérdida de energía. En la vida real, realmente es un aproximado lo que pasa. Muy bien. Entonces, vamos a ver temperatura. Tengo por aquí el T-Pens a la mano. A ver. Aquí está. Temperatura 329. No tengo el libro en la página. Se me pasó. Entonces, vámonos. Debe ser como la 340. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién está haciendo allá? ¿Quién tiene prendido su micro? ¿Alguien tiene prendido su micro? 340. A ver. Vámonos. A ver, aplicaciones de Bernoulli, ¿no? Entonces, vámonos un poquito más para abajo. Vámonos. Vámonos a temperatura. A termómetros. Veamos. Temperatura. Esto ya lo vimos. Entonces, nos tenemos que ir a termómetros. Medición de la temperatura. Temperatura. Entonces, creo que ya mencionamos que un termómetro es un dispositivo que mediante una escala graduada indica su propia temperatura. Ya lo dijimos. Dijimos que se pone en contacto con el cuerpo hasta que lleguen a un equilibrio térmico. ¿Qué significa eso? Que llega un momento en que el termómetro tenga la misma temperatura del cuerpo y cuando yo lea lo que dice el termómetro, pues también estoy leyendo la temperatura del termómetro, por eso esa definición es verdadera. Está hasta arriba. Un termómetro es un dispositivo que mediante una escala graduada indica su propia temperatura. Entonces, vamos a ver cómo se crearon las escalas de temperatura. Lo que dicen los libros en cuanto a la escala que nos interesa primero, que es la escala Celsius, es lo siguiente. Vamos a un Jamboard. Vamos a dibujar. Jamboard nuevo. Fondo azul, ya saben, es el que me gusta a mí. Y ya vamos a empezar a dibujar. Entonces, ¿cómo creó, cómo inventó Anders Celsius, que era un físico sueco? ¿Cómo inventó la escala Celsius? Bueno, ese fue primero que nada a nivel del mar. Eso es importante. ¿Por qué se fue a nivel del mar? Si aquí yo tengo la Tierra, pues tengo aquí una capa de aire, la atmósfera que rodea a la Tierra. Y esto tiene una altura, y esta capa de aire tiene un peso. A ese peso, sobre lo que se ejerce en el piso, se le conoce como presión atmosférica. Y a nivel del mar, se dice que la presión mide una atmósfera. Ya veremos eso con calma. Pero hoy les quiero explicar por qué hizo Celsius el experimento a nivel del mar. Porque si hubiera hecho el experimento, digamos, en una montaña, pues la cantidad de aire encima es menor. Y la presión atmosférica sería menor. Porque el aire que está encima sería menos. Y los fenómenos que se observarían, se verían diferentes. De hecho, a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados centígrados o Celsius. Aquí en la Ciudad de México, que estamos a mayor altura, hierve aproximadamente a 93 grados Celsius. Entonces, el experimento que hizo Celsius, hubiera dado resultados diferentes a otra altura. Por eso es importante que él especifique. El experimento se hace a nivel del mar. Y además utilizó agua destilada. ¿Por qué es importante decir que es agua destilada? Porque el agua común y corriente tiene sales minerales. De hecho, eso es lo que nos sirve para vivir. Las sales. El agua destilada, el agua pura no tiene sales minerales. Y no nos serviría en absoluto esa agua. Pero entonces, él dijo, quiero agua destilada usar para este experimento, para que cualquiera pueda reproducir mis resultados. Porque, evidentemente, el agua, dependiendo del lugar del mundo donde te encuentres, pues tiene diferentes concentraciones de sales minerales. Entonces, él dijo, no, tiene que ser agua sin sales. Agua destilada o agua pura, le dicen en algunos textos. Entonces, él se fue a nivel del mar y usó agua destilada para el experimento. ¿Qué fue lo que hizo Celsius? Bueno, a nivel del mar, él tenía un recipiente en donde tenía hielos. Y metió su termómetro, un termómetro que no estaba graduado, evidentemente. A este recipiente de cristal se le conoce como cánula, una cánula de vidrio. Y tenía un depósito de mercurio y tenía un canalito. Entonces, evidentemente, cuando metió el termómetro, bueno, su cánula todavía no era termómetro. En el hielo, ¿qué pasa? Pues aprovechamos la propiedad del mercurio de que se contrae cuando se enfría y se dilata cuando se calienta. En este caso, bueno, bajó la columna de mercurio hasta cierto nivel. Digamos que aquí, y ahí fue donde marcó y dijo cero. Le dijo, este punto es cero cuando el agua está congelada. Luego empezó a calentar el hielo, se empezó a derretir, se empezó a convertir en agua. ¿Y qué pasó con el nivel del mercurio? El mercurio empezó a subir, 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 subir. Llegó un momento en el que empezó a hervir el agua y se dio cuenta que dejaba de subir el nivel del mercurio. Y ahí marcó y puso cien. Él quería dividir el espacio entre la marca de cero y la marca de cien en cien partes iguales. Y a cada parte, a cada división de la distancia entre cero y cien, pues les llamó grados. Grados centígrados. Centi significa cien. Muy bien. Entonces, así fue como él inventó su escala de temperatura. Él puso cero, él puso cien, él puso las divisiones. Aunque le puso grados centígrados con el tiempo. Se le cambió el nombre a grados Celsius en honor a él, evidentemente. Aunque ahorita en la segunda sesión, ya nos queda poco tiempo de esta primera sesión. Vamos a ver un video que contradice esto que les estoy diciendo. Se parece mucho la historia, pero bueno. También depende del historiador. Ahora bien. La escala Celsius. Nosotros la utilizamos. La mayor parte del mundo utiliza la escala Celsius. Aunque ahora en el sistema internacional se utiliza otra escala, que es la Kelvin. Que se puede decir que es la misma, pero está desfasada. El tamaño de un grado Kelvin es el mismo tamaño de un grado Celsius. Pero hay una fórmula que me dice que la temperatura en grados Kelvin, TK, es igual a la temperatura en grados Celsius, más 270, digo menos, menos 273. Eso es lo que nos dice la fórmula, hay que restar. Menos 273. En cambio hay otra escala, que es la que utilizan los países de habla inglesa, que es la Fahrenheit. En donde Fahrenheit, inglés, él usó otros parámetros. Chequen que Celsius ocupó dos puntos. El punto de congelación del agua, que le puso cero. Y el punto de ebullición cuando hierve el agua, que le puso cien. Fahrenheit también utilizó esos dos, pero también utilizó la temperatura corporal. La temperatura del cuerpo humano. Y él no usó agua pura, agua destilada. Él usó una combinación de sustancias. Y ahorita les voy a pasar los dos videos en donde está la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Y vamos a ver las fórmulas, que no las vamos a usar, las de conversión. Vamos a usar nada más grados Celsius. Pero es importante saber los orígenes de las escalas. Las escalas más importantes son estas tres, Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Y cada una tiene su razón de ser, se van a dar cuenta. Aunque ahorita se van a sorprender, como yo, con el video de la escala Celsius. Que al final de cuentas dice el video que ni siquiera fue Celsius el que inventó la escala. Y luego que no fue de cero a cien, sino fue de cien a cero. O sea, la escala estaba al revés. Pero bueno, ahorita vamos a ver esos videos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo termómetros de mercurio. Pero tiene sus limitantes los termómetros de mercurio. Su rango de temperatura es corto. Simplemente, el mercurio, por ejemplo. Mercurio. Se congela a menos 40 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Que si nos vamos, por ejemplo, a los polos donde las temperaturas son menores todavía a esta temperatura. Pues el mercurio se congelaría. Y ya no se movería en el termómetro. Ni para arriba, ni para abajo. Y ya no nos serviría. Hay termómetros que también en lugar de mercurio tienen agua. Pero tampoco nos servirían en un rango muy amplio. Porque si yo meto un termómetro en un cuerpo que tenga una temperatura mayor de 100 grados Celsius. Pues el agua se volvería a vapor. Y también dejaría de servirme el termómetro. Entonces hay diferentes tipos de termómetros. Que es lo que vamos a ver también en la segunda sesión. Pero, adelantando un poco, los termómetros más sensibles con mayor rango de temperaturas son los termómetros de gas. Y ya veremos por qué. La gran desventaja de los termómetros de gas es su tamaño en comparación con los de mercurio. Pero son más precisos y tienen un rango más amplio de medición. Muy bien. Jóvenes. Dejo de compartir. 4.52. Ahorita en este momento quedan menos de tres minutos de Zoom. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Porque ahorita nos vamos a salir y vamos a regresar. Recuerden que hoy tenemos sesión doble. ¿Preguntas? ¿No? ¿Dudas? ¿Están muy callados hoy? Que se me hace que ni siquiera estén en mi clase muchos de ustedes. Pero bueno. Jóvenes. Nos salimos y regresamos en tres minutos. Déjenme procesar este video. Este video sí lo voy a subir a YouTube en la noche. ¿Estamos de acuerdo? Regresamos entonces.